Y vemos un Derringer original de 1884, donde se carga al revés, se mete la munición y dispara. Se puede hacer con munición en seco o no. El famoso Colt. Armas de 1850, también del oeste. Y luego ya, como les he dicho, las pistolas detonadoras que evidentemente ven un roscado y esos roscados se llaman deflector. Si ese deflector, por lo que sea, se rompe y sale disparado, pues puede ocasionar, lamentablemente, porque es un proyectil, ni más ni menos. Pero por lo general, esto es muy difícil. Luego tenemos armas también antiguas, anteriores, como las del Patriota, pues bueno, que son armas que funcionan perfectamente, pero siempre en seco. Ahora bien, si a alguien se le ocurre introducir un proyectil en la boca de cañón, pues evidentemente, pero que vamos, es raro porque está muy controlado. Luego, para tener las armas, se necesita siempre la autorización del libro de coleccionistas y las que no tienen que estar en armas y cartuchería en depósito. O sea que, esto lo que hay.